En estos momentos nos encontramos con Jamie Paola S. Reina, ¿cómo te ha ido? Muy bien, contenta de estar acá en mi tierra, visitando, recordando viejos tiempos y con ganas de estar ahí metida en el concurso otra vez. Bueno, cuando dices que estás con ganas de estar metida en el concurso, ¿qué le dirías a las niñas que están participando, teniendo en cuenta que ya tuviste esa experiencia? Bueno, que sean ellas, que sean unas mujeres súper espontáneas, que se disfruten esto, que esto es una sola vez en la vida y que obviamente uno no se devuelve el tiempo para uno otra vez hacerlo. Entonces, lo que uno no hace aquí, no lo va a hacer nunca. Entonces, nada, que pongan todo su esfuerzo, su empeño para destacarse en este concurso nacional de belleza. Jamie, ¿y qué pasó de ser reina a ser actriz? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, es una experiencia totalmente diferente. A veces dicen que ser reina es un show, pero no, uno a veces es uno mismo ahí. Sí, ser actriz, nada, es otra cosa totalmente diferente. A mí me encanta, me apasiona la actuación y lo que estoy haciendo ahora es una cosa única, que es lo que quiero hacer ahorita. ¿Proyectos? Sí, estoy en otro proyecto que se llama Ya te espero con el canal de RCN y es una chocuana. Entonces, estoy empezando a grabar en estos días. Entonces, no sé si me quedo toda la fiesta. Bueno, ¿en estos momentos usted está haciendo más su papel de actriz o tiene como las otras reinas, otros proyectos independientes a la actuación? Sí, claro, también estoy preparando reinas. Estoy con las niñas de, pues aquí tengo cuatro. Tengo Huila, tengo Arauca, tengo Norte de Santander y Chocó. Son mis cuatro reinas. Ya vengo hace un año con ellas preparándolas en pasarela. O sea, las reinas, por ejemplo, para que lleguen a donde usted ha llegado y cumplan todas esas facetas. Bueno, eso, ser auténticas, hacer todo aquí. Uno a veces espera de pronto y que no, que más adelante, que cuando llegue ya al final uno muestra. No, uno lo tiene que mostrar todo el tiempo porque yo pienso que el reinado en cada momento se va poniendo mucho más fuerte y si uno no lo ven desde el principio con fuerza, pues nunca lo van a ver. Entonces, hablemos sobre la preparación ya no como reina, como reina, sino como actriz. Bueno, la preparación fue en Bogotá. Me preparé dos años para estudiar, estudiando actuación. Estuve en dos escuelas y, pues nada, contenta, feliz de que antes de salir de la escuela me salió el papel del Joe. Muchas gracias. Bueno, como estaba diciendo hace un ratico, hay muchas niñas. El grupo está muy completo, muy compacto, pero hay que ver muchísimo más. Uno ve caras, uno ve de pronto hasta aquí y uno dice, bueno, está bien, está chévere, le falta algo, pero falta ver el vestido de baño y falta verla caminando. Yo es mi primer evento que vengo y no las vi, sino en zapato bajito. Entonces, tengo que verla también en tacones para saber quién está más fuerte y cómo la actitud de cada uno. ¿Qué es la ganadora? ¿Cómo la dice el baile? Bien, es una niña muy linda. Como siempre, el baile manda niñas muy bonitas, pero como te digo, hay que verla. Hay que verle todo ya completo. Tiene una cara muy linda, igual que Sucre, que también me gusta. Magdalena, me parece también una niña muy alta. Las mías, pues obviamente, son bajitas, pero tienen mucho que hacer y espero que las vean, porque que vean que son unas niñas que son muy completas. Él reina, será actriz y era en su faceta como esposa. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Yo creo que es un proceso como todo. Así como cuando uno va avanzando en cada proceso del reinado, de cosas, de la vida, uno va creciendo, conocer a la otra persona. Nada, no es tan fácil, pero es muy chévere cuando uno ama y cuando quiere crecer con esa persona. ¿Qué hay de cierto o qué hay de semejanza al personaje que hace su esposo a la vida real? ¿Pero de quién? ¿Del yoé o mío? ¿Del yoé? Del yoé. Bueno, yo creo que Jair estudió muchísimo ese personaje. Y ustedes lo ven y él tiene muchísimas cosas del yoé. Es como la gente le dice a veces que es como su reencarnación. Entonces uno queda como... Yo lo miro y digo a veces, sí, mi amor, tienes mucho del yoé. Eso sí, yo le digo, bueno, espero que no tengas lo de las mujeres, lo de eso. Bueno, Jair ya sabemos, tiene dos hijos, pero mucho antes y bueno, ahí estamos tratando de sobrellevarlo. Gracias. 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 Gracias.